y ya abren las compuertas y están en carrera Pomeroy Baby tratando de irse por fuera les presenta pelea Quality Palace en la primera curva la lucha es fuerte Pomeroy Baby cabeza al frente Quality Palace para el segundo lugar a solo un cuerpo en el tercero está Mocha a uno en el cuarto Spring Blink a uno en el quinto lugar Morning Sunday están entrando a la recta lejana y pasa la delantera Quality para despegar un cuerpo Pomeroy Baby al segundo lugar a un cuerpo en el tercero quedan luchando Morning Sunday y Mocha, Spring Blink y a esa lucha ahí se une afuera Queen City Gold cuando van al poste de los 800 Pomeroy Baby adentro adelanta y vuelve a la delantera se despega con un cuerpo en los 700 Queen City Gold y Morning Sunday le están atacando a la parte de afuera cuando faltan 600 metros para el final Queen City Gold cabeza al frente Pomeroy Baby al segundo lugar a cabeza en el tercero Morning Sunday dos cuerpos más atrás adelante en el cuarto lugar Spring Blink en los 400 metros finales Queen City Gold cabeza al frente vuelve a la carga Pomeroy Baby a la parte de adentro entrando en la recta final están parejas Queen City Gold afuera vuelve por cabeza Pomeroy Baby al segundo lugar a dos cuerpos en el tercero se está acercando dentro Mocha aquí en los 100 metros finales Queen City Gold cabeza al frente Pomeroy Baby ataca adentro aquí en los 25 se están emparejando están llegando a la meta tremendo final creo que Queen City Gold tiene los chiquitos al frente pero es tremendo el final muy cerrada la llegada entre Pomeroy Baby y Queen City Gold la llegada entre Pomeroy Baby y Queen City Gold